y terminamos yo llamando a mi vieja diciéndole que me quería volver él llamando a su papá el papá diciéndole tipo no hagas eso adelante de la chica porque se asusta no le podés ir atrás y patearle la puerta como voy perdiendo la movilidad de mis brazos porque es como que no te tira a mucho el hombro igual esto que sabes que se llama no cuando eres un pibe tenés que llevarlo a upa y ese se empieza a generar una un sobrehueso ayer estaba hablando con mi hermano viste que la locomotora tiene unos músculos acá estoy para motivarte para darte fuerzas para que dejes de ser una pelotuda se que mina del bien pero qué cosa y viste el rush rojo y esto todo un músculo en la cara tiene pero que mina inteligente que mina piola no yo he visto muchas entrevistas de ella y es una mina muy inteligente pero no puedo dejar de pensarles un poco es como calamardo todo si es como calamardo hermoso qué pasó con lizardo amiga qué pasó con cata qué vergüenza quiero que sepan ahora desde este momento lizardo si nos ve nunca nunca lo diga de sacarnos una foto o sea tu cara la asocio con nada imaginate que viene lizardo y nos dice chicas 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 porque me lo imagino así viste qué les parece yo viaje de egresado foto lizardo te dijimos un montón de cosas te dijimos trepardo 20 mil veces para mí lo hace a propósito porque justo cata es que es muy trepardo es muy trepardo es muy trepardo mirando chicas nadie les iba a pedir una foto bueno por las dudas por las dudas ya lo aclaramos que ni se nos acerques que no te acerques no te acerques porque vamos a pasar una vergüenza terrible los tres vamos a estar ahí si es como ese meme de ángel aguilar que le están tirando perfume que le dicen échele más duro que se siguen moviendo no para mí hagámonos las pelotudas si llega a pasar en algún momento de nuestra vida hagámonos las pelotudes digamos ay justo me están llamando no hay nadie chicas no claro porque tenés que negar si no no siguiente pase Barack Obama Barack Obama Obama no sé si soy tan republicana perdón el que sigue Jordi Deep no sé sí o no lo que pasó con Amber bueno Milky Dolly pasá pasá vos sí Mariel y Manson ay Milky qué distraída un brote psicótico ¿no? fue un brote psicótico con delirio místico bueno ¿cómo están? ¿todo bien? ¿todo correcto? y yo que me alegro desde cuando le vamos robando saludos a otro chorra 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 mafiosa bueno trajimos una dinámica para hoy vos pensaste una muy buena dinámica viste ¿te ha pasado alguna vez cuando vas de viaje? sí todo esto viene a raíz de que tomamos el avión nada eso tomamos un avión podrán me dejó de una empresa con un montón de empleados y en un momento empezó a hacer empezó así yo te empecé a cagar a palo te daba miedo despertate despertate yo estaba así ya me daba miedo porque yo te iba sacudiendo y yo pensé que por la presión vos por ahí no te estabas levantando yo era como la de cuando subo la botella rusa que era como sí entonces me daba miedo porque estaba así todo temblequeando el nene que estaba con la cabeza así y yo ay mi amor si vos le estabas teniendo la cabecita sí yo lo tenía así porque en un momento el avión empezó a sí era una re turbulencia mira casi la re quedamos ahí y yo decido me veíamos por la ventana y la ala estaba estaba así sorbeteando ese avión ¿qué carajo? yo no sabía que se movían tanto las alas y eso porque nos fuimos tipo a otro país ¿sabés lo que es la turbulencia? ay no jodida ¿sabés lo que es una real turbulencia amiga? no horrible boludo yo me moría no podía mirar por la ventana me generaba muchísima ansiedad sentía que esa ala en cualquier momento yo nunca tuve tanto miedo tanto miedo como cuando viste que está el triángulo de las bermudas sí y esto chequeado por mí sí por mí de que los aviones algunos no el trayecto que tienen no van porque si ibas a las Bahamas vos estás en no sé en uno de los cosos de los triángulos sí y vos pasás por las Bahamas vas a las Bahamas podés ir directo pero que hacen cambian el trayecto y van por el costado e hizo eso pero cuando estábamos como por acá sí la turbulencia que se sentía ¿eh? viste cuando las luces se prenden y se apagan yo nunca había tenido tanto miedo como ese día y encima había tormentas espero que eso explique muchas cosas nos convirtiéramos humanos para mí debe haber algo como que te suena energético o capaz un agujero negro y sí a mí a todo esto vuelo vuelos sí ya cómete la maldita naranja ¿saben qué me pasó en el avión cuando volvíamos? Pedro iba haciendo cuando estábamos empezando a caminar por el pasillito para buscar nuestros asientos había como medio una filita y Pedro estaba te dio vuelta un chabón pero encima lo miró así como y yo le dije bueno, bueno bueno, bueno tipo ¿alguien lo vas a pegar? boludo tipo salí de acá te juro le iba a hacer un chacletazo acá en la nuca tipo pará te ponés la boca te ponés la boca te ponés la boca yo ni cuenta me di que estaba haciendo algo no, no estamos caminando tipo no es que está no es que está jugando a hacer una llama viste se queda de verga lo hizo sin querer encima pero ahí me diste un buen pase porque hay otro video de nenes que no están haciendo hay una mamá que está sentada en el avión y están los dos pendejos o tres parados haciendo y dice como cuando te relajas y entendés que los niños son niños y los dejas ser entiendo es verdad son chicos hay que tener una cierta paciencia nadie te va a decir que no pero si se está dando vuelta y está bueno entonces dejame que lo eduque dejame que lo eduque yo y ya está y está otro video donde está una señora atrás de un chico y está el nene pateándole el asiento y el nene se da vuelta y la mamá le dice no le retes a mi hijo le dice bueno pero te lo estoy diciendo bien tipo decile que me deje de patear no sé si está armado o no el video pero bueno ya que estamos decile que me deje de patear entonces dice no porque él está haciendo tipo él está tranquilo está haciendo eso y el pendejo seguía y seguía y seguía pero le pateaba fuerte estaba como tan 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 me obligó no tengo alternativa marcha no no por eso hay que educarlos que llore un bebé y todo eso se recontraentiende ahora sí pero ahora es una nena yo tenía una nena atrás yo tenía una nena atrás estaba a punto de armar un madrazo no pará después lo que me pasa es que claro yo estaba en la ventanilla y el nene adelante estaba meto cerrando la ventana yo estaba re caliente yo cuando me levanté le subía la ventanilla pero pará porque mentira no estaba yo estaba Pedro y Pedro estaba mirando por la ventana y le bajó la ventanilla y yo también estaba mirando con Pedro estamos pasando un momento tía y sobrino sacá la mano estamos pasándola bien boludo encima le baja la ventanilla de él volví y se la subí no le dije nada solamente agarré se la subí y le dije ay Pedro mirá 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 la ventana me vio me metió la mano se la volví a subir y ahí quedamos como amigos algo que te iba a contar que me pasó ayer que me dio mucha vergüenza a mí y quiero que lo sepas en este exacto momento yo ayer fui a la plaza Irlanda con mi hijo que es una plaza que queda un poquito lejito de mi casa pero bueno me tomé un bondi que pasa yo no había dormido casi nada el día anterior porque había quedado despierta editando laburando muy bueno felicito mereces un bono sabes que mereces el aguinaldo no había dormido mucho entonces y teníamos 40 minutos más o menos de viaje en colectivo servicio público estábamos sentados con Pedro Pedro estaba del lado de la pared digamos del colectivo de la ventana de la ventana y yo estaba del otro lado entonces yo le dije escúchame Pipu yo voy a cerrar los ojitos nada puede malir sal le digo agarrame fuerte la mano no te me sueltes nunca tipo medio como que me puse un cinturón en la mano le digo voy a apoyarme un poquito y me dijo bueno yo voy a mirar por la ventana me dormí me dormí pero me levanté y estaba Pedro agarrándome la mano entonces yo dije uy 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 tipo y me levanté claro yo pensé que no me había dormido nada cuando llegué ya habían pasado 40 minutos ya estábamos a punto de bajar si cuestión que había unos seguidores no claro vieron toda esa situación quiero disculparme públicamente con lo que pasó claro lo dejé a Pedro muy de mala madre esto no pensaba quedarme dormida yo quería cerrar los ojos un ratito no pensé que me iba a quedar dormida a todo esto bajo y le digo a Pedro Pedro me quedé dormida vos levantame le tiré la bola a él ¿por qué no te vas un poquito a la puta que te parió? vos levantabas cuando es así tipo decirme mamá te estás quedando dormida bajaba y me dice ah sí te salió mama de la boca te la limpie con esto nooo no y tenía todo el pulvercito mojado ay mi amor es un príncipe mamita ay qué chistoso me dijo no no te limpie te limpie la mama que te estaba cayendo y claro y le miré y tenía toda mojada el puñito ay no te lo puedo creer ay es un rey tenía una explicación lógica no había dormido había trabajado hasta muy tarde no pensé quedarme dormida perdón amiga quiero que lo sepa porque si me sacaron una foto porque yo después vi que estaban con los celulares si llega a aparecer una foto yo les voy a decir una cosa desde ya Malu y yo no nos conocemos hace mucho la verdad muy amigas no somos Vanessa no nos desconocamos vamos bueno bueno nada esas cosas viste peores viajes chicos así que les mandamos por historias de instagram que si no nos siguen en instagram síganos porque siempre ponemos cositas sí qué hacemos en instagram pusimos un cosa una preguntita para que ustedes respondan cuál era super viaje que nos cuenten super viaje y así que eso es lo que vamos a estar haciendo hoy lo vamos a estar leyendo a ustedes acá nuestra amiga Pilar dice estaba en otro país con mis ex amigas pero ahora en ese momento eran amigas y una mañana salí a caminar sola porque estaban durmiendo cuando volví las vi en la parada de colectivo esperando para irse a otra ciudad sin mí qué bueno pero qué hizo ella también Pilar qué fuerte igual qué fuerte yo te mato yo te mato pero por qué harías eso por qué te irías sin tu amiga para mí algo habrá hecho porque tipo si no son las minas más hijas de puta dejame creer un poquito en la humanidad me emociono cuando son un grupito de amigas siempre hay una claro pero tan hija de puta tenés que ser tan hija de puta pero viste cuando son grupitos que se juntan la agarran con una por eso tan hijas de puta son boluda y sí amiga son por eso nunca tuvimos grupitos de amigas nosotras pues son hijas de puta todas las demás y nosotras seríamos las hijas de puta no sabés cómo nos agarramos la valija nos agarramos la mierda y les queparon las valijas se estaban yendo a otra ciudad ¿y cuál fue la excusa? no, no sé no contó Pilar Pilar tipo dale chile completo me fui con mi pareja de ese entonces y una amiga en común nos tomamos un cartón una noche ¿qué es un cartón? me encanta la inocencia ¿qué es un cartón? porque yo pensé que era un cartón tipo un vino sí, yo también pensé eso ¿no? no ¿qué es cartón? la pepa un cartón y al otro día nos despertamos y pintó Mañanero con su pareja ¿no? sí, o con la amiga o con la amiga y me dijo que no quería estar conmigo post cartón depresión ok ah, porque pasa eso ¿no? mucho el bajón te agarra como un bajonoso me parece que pasa viste con todas las drogas como que tienen ese en común el bajonazo show, teatrera me lloré la vida él me llevó a la terminal no me pagó el pasaje me fui pero a la hora de haberme ido me arrepentí jajajajajaja quería que me busque y me dijo que no que estaba en un asado me volví corte, corte, corte me volví a mi ciudad después de 16 horas me lloré todo el camino descompuesta a nivel dios me perdí una semana que quedaba o sea, se fueron debidas que esto se quedó con la amiga se quedó con la amiga se está cuniendo tu amiga, boluda vos sabés que sí no hay que escribir no hay que escribir te tenés que ir eso para mí es una regla de oro que hay que tener cuando vos decidís irte de algún lugar no titubeás agarrá, te das media vuelta y te vas pero no podés ni mandarle mensaje ni titubear decirle que no te arrepentiste ya está o sea, es el momento exacto para irte a mí me pasó hace poquito estaba saliendo con un chico con un chico que no salí mucho tiempo que era un chongo solamente para aclarar para dudas porque capaz después queda como que yo salgo con muchos chicos chicos, no salgo con muchos chicos yo salí muy pocos hombres o pasaron por este cuerpito y después también cuentan o dicen que parece que estoy hablando de yo nunca hablo de mi pareja yo las anécdotas que cuento son todas de mis ex porque es funcional y es gracioso nunca cuento cosas de mi pareja mi pareja lo mantengo en privado lo entiendo claro bueno, cuestión que cuando yo me qué pasa me tiene un comentario de mierda me da paja llevarte a tu casa me da paja llevarte a tu casa ese es el momento exacto donde yo me di vuelta y me fui y se fue y nos quedamos sin jurado y nunca más nunca más cuando es ese momento que te estás enojando te enojaste y está bien porque fue un comentario de mierda es que nos miramos los ojos no nos miramos más los ojos nosotras tampoco yo agarré me di media vuelta y me fui sí y me fui y no volvió y no volví nunca más con ese chico jamás después él me escribió me pidió disculpas bla 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 pero digo en ese momento que vos tomaste la decisión te enojaste y te diste media vuelta vos no podés volver después ay no bromi bromi sí bancátela ya está eso fue algo que vos siempre me dijiste ahora aguantátela aguantátela sí y ha funcionado así que eso es para todo ¿cómo le vas a mandar un mensaje boluda? claro me pasás a buscar no no ay es que me imagino que debe ser igual re claro ella re teatrera sí el chavón no le habrá dicho andate le dijo tipo bueno no quiero estar más con vos y ella agarró y se fue después bromi quiero volver es que también ¿qué vas a hacer? ¿vas a pasar las vacaciones ahí? no nos fuimos de vacaciones con mi hijo y el padre en ese momento mi pareja por el aire de las sierras de Córdoba y el fernecito no puede evitar explotar de amor no tiene mucha lógica marginalidad sí el fernecito le dije te quiero casémonos acá loco y para toda la vida todo fue risas y paisajes hasta que esa misma y para toda la vida bueno la misma vida terminó esa noche ¿por qué dice? hasta esa misma noche que le miré el celu y me engañaba con tres finalizamos los últimos tres días fingiendo total demencia para resguardar la poca y nada dignidad que me quedaba no me separe de la relación duró muchos años más me propuso casamiento y a 20 días de casarnos me dejó porque una compañía del laburo que trucazo ¿no? no que pasa para ayuda te entiendo te entiendo te comprendo esos tres días que fingieron demencia yo lo haría también un poquito porque primero estás con la Gendy estás con toda la situación estás con un pibe no no conociéndote le prendes fuego el rancho sí obvio ya estás montada con el pendejo en un avión vos te estás yendo no te quedarías no te quedarías ni en pedo no te lo aguantarías no no pero digo está bien está bien si no querés te fuiste de vacaciones a Cancún y te enteraste al segundo día de los 10 días que tenías en Cancún cambiate de hotel no no sé yo capaz no lo haría no lo haría yo pero digo pero estás en Cancún ahorraste una cosa sí lo haría yo siendo el chon que la cagué sí no lo haría yo siendo la mina cagada cagada sí porque a mí me pasó una cosa similar ¿te acuerdas con el cheto de Nordelta? bueno hicimos un viaje muy poco funcional y fuimos en auto yo era jovencita yo era chiquitita tiquitita primero que nada yo tenía mi sueldito de coso y de Starbucks y fuimos miti miti esa debió haber sido mi primer red flag tataraca taca taca poniendo estaba la ganza sí porque era el cheto de Nordelta obvio yo no voy a pedirle a alguien que no tiene le voy a pedir a alguien no tampoco le voy a pedir es lo que corresponde vota conmigo yo pongo mi actitud y mi belleza nada más mi fertilidad mi fertilidad y mis años de juventud no me pida que te ponga la plata también yo la tengo que invertir en mí tengo que invertir para que cuando sea más vieja todo esto se mantenga a través de la cirugía dale por favor te lo pido fui con el chabón yo dije mierda en aquel entonces tenía yo que pagar más o menos todo mi sueldo y un poco más bueno está bien ¿el día que fue un fin de semana o una semana? no una semana bueno la cuestión es que fuimos llegando yo ya estaba sacando la cuenta porque claro es lo que me haría no nos quedemos en esta cabaña alemana no es necesario vayamos un coso una estrella uno de luna estrella a un tilo volviendo vayamos un tilo dormimos unas horitas y después nos levantamos ya está no se falta ya está nos quedamos acá te pusimos en el auto bueno no entonces bueno en una de las últimas terminamos yendo a un lugar alejadísimo pero en una montaña allá arriba en la loma del orto y el chabón estaba re paranoico pensando que el chabón era un reptiliano estaba pero en una viste yo también yo dije ay para que me vine con este marihuana boludo también yo para que me manda quien pensaba que era un reptiliano y el si pero de quien el dueño de la cabaña ah el flashaba que era un reptiliano y igual es verdad que pasa tenía pinta era un reptiliano tenía pinta pero para mí tenía la enfermedad esa de las pupilas la cuestión que me empezaba a paranoiquear también el chabón hubo un clima tenso si y en un momento el chabón me agarra el teléfono y me dice a ver que tanto hablas con tu mejor amigo en ese momento Zell sintió el verdadero terror y yo ¿qué? ¿qué pasó? se me apagó mostrame cuánto hablas con tu mejor amigo y no sé qué sé yo entonces claro a él era de esas personas que no le gustaba que tu mejor amigo te mande foto a él no le gustaba que tu mejor amigo te diga mi amor mi linda mi gorda bueno yo me hablaba así con mi mejor amigo yo me habló así hola bicho hola amor ¿me entendés? cuando estás en pareja tratá de no hacerlo pero es como cariñito como te digo a vos qué sé yo está quedando todo muy mal bueno yo en ese momento le decía gordo y él me decía gordita y nada más sí está bien yo te banco amiga bancame en esta amiga bueno ponéle que nosotros nos conocimos en diciembre sí en octubre él me mandaba muchos corazones tipo ay que potra que divina esa foto tipo cosas así se rompo todo el orto pero bueno bueno nada me decía como tipo ay que hermosa que estás amiga te re amo amiga 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 pero literalmente era eso pero me mandaba corazones sí me explicó entonces claro yo obvio me puse nerviosa porque él no aceptaba eso claro viste como era retoxido el cheto manzana entonces yo veía y yo claro yo no había borrado todas las conversaciones que yo encima el primer que lo conocí en diciembre en octubre se fue a octubre que tipo no te conocía claro y le decía hola gordito como estás todo bien amor que haces hola gorda todo bien divina te amo lo único que tenía posta eran corazones no entendés ay cuando vio el corazón yo empecé mostramelo me saca no y yo salí corriendo dije dámelo salí corriendo y me encerré en el baño la llamé a la que otra que era mi amiga y le pedí hola amiga por favor necesito que entres porque claro me estaba chequeando todo digo necesito que entres a mi facebook y que borres todo por si había algo que se podía malinterpretar nunca hablé en otro tono que se yo y aparte yo era chica a mi me daba miedo el chabón o sea me venía así como un toro boluda era re saico igual era re saico y yo encerrada pidiendo mía borrame todo que no se que que no se que encontró algo no mi amiga fue re rápida borró todo pero borró todo me dice pero por qué me lo borraste porque sé que te vas a enojar igual porque tenés un corazón pero ya te vi un corazón era por un corazón literalmente o sea si vos me decís que viste viste la chota te lo entiendo pero viste un corazón y se puso no pero un corazón porque te hablaste así con él fue un re bardo que terminamos yo llamando a mi vieja diciéndole que me quería volver él llamando a su papá y que su papá pobre una familia hermosa lo de él pero al tener había salido medio lo que el papá diciéndole tipo no hagas eso adelante de la chica porque se asusta no le podés ir atrás y patearle la puerta como si fueras el chabón de coso boluda del resplandor le faltó un machete y sacara así lo veo a él y lo veo al chabón resiliano cheto cheto de sordenta ahí mirando pero cheto de mierda y le decía hijo por favor te pido comportate calmate tipo no te pongas agresivo baja un poco baja esa mano baja esa mano y salí y le metí un cachetazo y me metí un cachetazo y empezamos a los cachetazos le dije basta basta es un amigo listo está bien lo bloqueo y lo bloqueé a él que era mi amigo nunca hagan eso nunca hagan eso no vale la pena pero posta no vale la pena se solucionó con sexo como todas las peleas tóxicas y bajamos un cambio entonces cuando íbamos volviendo a buenos aires me dijo porque claro ya ahí tipo che mira me parece que no da la relación y le digo sí obvio no 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 da la relación me dice yo lo quiero me dice por el mal momento que te hice pasar no te voy a cobrar las vacaciones yo me quedé mirándolo como tipo yo me acuerdo que lo miré y le dije tranquilo que no te las iba a pagar no le dije que después de las vacaciones de mierda que me hiciste pasar no te las voy a ir a pagar tampoco y dice ay pero ni siquiera ibas a amagar a pagarme la nafta ¿no? pero ¿quién te manda a revisarme el teléfono? no revisen telulares no han reclamo en realidad ahora revisar bueno es un gris medio raro claro pero era también es como ay bueno son conversaciones con tus amistades sí siempre con tus amistades pueden haber cosas que se salen de contexto porque yo no te voy a contar las mismas cosas a vos como se las cuenta a otras personas claro y no quiere decir que sea real o no pero imaginate que vos me decís no porque vos me contás de Tomás no es un hijo de puta y después no sabés qué pasa entre ustedes es lo que vos me decís a mí entonces si yo estoy hablando con mi amigo estoy re bien la estoy después el amigo después ese amigo bueno resultó que que fue mi novio era el de la tía pero yo no quería nada con él se los dije se los dije en repetidas ocasiones se los dije algo sabía él también pero les juro que no había nada de zorra éramos re amigos después se jodió tanto que me terminé fijando dije che será una vez viajé al sur de chile por una semana con mi familia llevábamos tres días de vacaciones y el primo de mi mamá le manda unas fotos mías con ropa interior ¿a quién? de mi papá le manda unas fotos mías con ropa interior ¿a quién? y el primo de mi papá le manda unas fotos mías y debe ser al papá guay cuestión que el primo encontró las fotos en una página de camioneros donde supuestamente yo estaba vendiéndolas mi papá súper enojado claro le mandó el primo que no estaba de viaje con ellos el primo estaba comprando el primo estaba comprando contenido de camioneros y encontró las fotos de la piba no mi papá súper enojado e indignado me empezó a gritar que era una zorra sos una zorra yo tenía 16 cuando se calmé le expliqué que yo no estaba vendiendo fotos pero que sí era yo la de las fotos y fuimos a poner la denuncia correspondiente nos preguntaron a cada uno si tendríamos sospechas de quién puede ser y nadie tenía idea de nada a lo que salimos mi papá nos contó que hace un par de meses tuvo un altercado con un ex amigo y que puede ser que sea él ¿pero cómo tenían las fotos de ella? al rato mi mami se pone a llorar y me empezó a decir que si él llegaba a matar a alguien iba a ser por mi culpa porque andar defendiéndome ¡ay por otro lado! ¡ay qué poco funcional esa familia! ¡pero qué familia! que si lo echaban del trabajo iba a ser mi culpa después no volvimos a tocar el tema me quitaron el celular por esos días que nos quedaban de vacaciones yo lloré mucho y nunca supe quién fue y lo peor es que había alguien ganando plata con mis fotos igual recuerdo que en esa época estaba muy de moda subir fotos en ropa de interior o traje de baño ¡ah claro! se ve que se la sacó de algún lado hoy en día tendría más cuidado a donde subo ese tipo de fotos bueno igual eso suele pasar vos tenés un lolifan yo tengo un lolifan vos tenés un lolifan pero es mi cara solamente porque en esas tetas ese culo no es mío vos tenés un lolifan y tenés un coso que habrías y tenés un culo todo abierto bueno quiero arbolito bueno pero es un peladito bonito igual yo la verdad que yo les agradecí yo les agradezco porque por lo menos les pusieron una foto a ver no acompañen porque ese cuerpo es muy blanco yo les iba a decir chicos si van a hacerlo hágalo bien ese cuerpo claro esas tetas son rosas chicos mírenmela con el color de piel vos pensás que yo puedo tener las tetas rosas pero chicos que locura debe estar ganando plata debe estar ganando plata debe estar ganando plata boluda que bronca a mi me descubrieron un tinder un tinder te juro por dios que no era yo nunca me hizo un tinder me mandó un amigo me dijo che no da boluda sos vos esta claro mi amigo ya me conoce el culo me pasaban cosas remanas con los amigos me mandó la foto y claro había una también lo mismo en tinder tipo si yo tirada con las medias de red con un culo abierto pero ahora era yo te juro que no soy no pero era mi cara y después claro yo tenía unas fotos con medias de red entonces re quedaba que era acoso pero tenía un culo impresionante ese culo no era mío porque yo soy muy era muy chiquitita boluda era muy chiquitita y era un culo así pero un culo alevoso que vos decís dale te parece y estaba en tinder ahora la cuestión es porque por el only fan entiendo que ganes plata pero y por tinder pero igual lo utilizan mucho para te hacen los boludos es como el cuento de Luis Miguel y Brad Pitt te dicen che mirá yo soy la pochi yo soy la pochi yo que sé ay sabés que es un chabón gordo viejo del otro lado me gustaría ir a verte pero me tengo que pagar el Uber y me sale 10 mil dólares claro le voy a agarrar algún pajero le agarra un pajero y le saque toda la plata ay ¿por qué no hice eso antes yo con mi propia cara boluda? ¿por qué no hicimos eso? no sé cuando estábamos solteras podríamos hablar aunque podríamos haber monetizado pero a mí allá de por sí están vendiendo con cuerpos que no son tuyos claro por eso igual bueno hasta acá el video de hoy vayan a suscribirse vayan a nuestro canal y estén pendiente de nuestro Instagram que de vez en cuando hacemos este tipo de cosas les ponemos en una cajita de preguntas y ustedes pueden participar de manera indirecta en nuestros videos les mandamos un besito chao chao